Yo soy Iñaki, vengo de Iruña y estoy aquí porque formo parte del proyecto Taupa Taupa que al final el proyecto Taupa Taupa surge de la necesidad de unos padres y madres de estar de otra forma con sus criaturas y bueno yo en Granada estuve viviendo una temporada y allí también montamos una historia parecida que entonces al tener esa experiencia pues estas familias contactan conmigo y empezamos a formar lo que es Taupa Taupa y la idea así un poco en general es estar con las criaturas desde un lugar más respetuoso hacia su proceso de desarrollo y para esto pues tenemos en cuenta cuáles son sus etapas de desarrollo cuáles son las necesidades en cada etapa y lo que hacemos es a través del espacio que preparamos intentar que ellos las cubran así un poco a rasgos generales esto supone pues respeto hacia su autonomía, que cada uno tiene su propio ritmo en ese proceso que nosotros creemos de que el aprendizaje tiene que ser autónomo y a través de una interacción con el entorno pues nos encontramos con que Montessori ya diseñó unos materiales que embarcan todas estas historias entonces pues los empezamos a conocer, los empezamos a crear, a comprar y en esto surge a través de Miren y Carlos que conocen Tabacalera y Rikilabs pues surge la posibilidad de venir aquí a trabajar con la cortadora láser y eso nos permite hacer por muy bajo coste y muy fácilmente unos materiales que de otra forma serían casi imposibles comprarlos desde el proyecto que nosotros estamos gestionando nosotros vamos a hacer unos archivos digitales que van a quedar para la gente y que la gente va a poder acceder a ellos y ese trabajo que lo tienen ahorrado entonces eso también y lo que dices es compartir conocimiento y que otras personas se valgan de lo que nosotros hemos creado y luego aparte en todo esto de que la educación la entendemos como algo autodidacta y que cada uno crea su propio aprendizaje pues crear nosotros nuestros propios materiales es algo súper bonito o sea es como que va muy en la onda de lo que estamos haciendo con las criaturas ¡Gracias! Pueblos 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 Pueblos